En un mundo tan globalizado y diverso, donde las redes sociales tienen tanta influencia sobre nosotros, necesitamos conocernos más allá de las fronteras, más allá de las fachadas, desde diferentes puntos de vista. El próximo 5 de julio os esperamos en Mérida en las jornadas de periodismo comprometido de Extremadura.